¿Tienes un animal favorito? Tuve muchos animales favoritos cuando era niño. La hormiga de terciopelo, el cerdo marino, las gallinas sedosas. Está bien, ese podría ser mi favorito. Lo que más me gustaba era recopilar datos sobre diferentes animales. Quiero decir, realmente lo disfruté. Podría decirte cuánto pesa, en promedio, una gallina sedoso o dónde podrías encontrar un cerdo marino. Pero, por supuesto, un hecho que siempre debes de saber acerca de tu animal favorito es lo que come. ¿Son herbívoros, lo que significa que comen plantas? ¿Carnívoros, lo que significa que comen carne? ¿Omnívoros que comen carne y plantas? Y hay más categorías que estas. Aunque todos mis animales favoritos comían cosas diferentes, todos tenían algo en común. Todos eran heterótrofos. Los animales son heterótrofos, lo que significa que consumen materia orgánica. No importa si están comiendo plantas, carne o ambos, son heterótrofos. Conocidos como consumidores. Además de ser heterótrofos los animales, también lo son los hongos. Algunos protistas son heterótrofos y algunas bacterias y algunas arqueas también. Pero no todo en este planeta es heterótrofo. ¿Tienes una planta favorita? Eso puede ser menos popular que tener un animal favorito. Las plantas son generalmente autótrofas, lo que significa que fabrican su propio alimento. Para ser más específicos, fabrican sustancias orgánicas, como la glucosa, a partir de sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono. Si hablamos de plantas, su fuente de energía para hacer esto es la luz. Las plantas son conocidas como productoras. Su alimento es la glucosa, una sustancia orgánica, que producen en el proceso de fotosíntesis mediante el uso de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono. Ah, e incluso las plantas conocidas como plantas carnívoras también producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Es solo que las plantas carnívoras también pueden digerir insectos para obtener nitrógeno. El nitrógeno es un elemento importante que necesitan los organismos vivos, y resulta que la mayoría de las plantas carnívoras viven en áreas donde hay poco nitrógeno en el suelo. Junto con las plantas, algunos protistas son autótrofos. Algunas bacterias y algunas arqueas también lo son. Ahora, también es posible que un organismo en sí mismo pueda ser tanto autótrofo como heterótrofo. En nuestro video de los protistas, hablamos de los euglenoides. La euglena puede hacer la fotosíntesis como autótrofos, pero también pueden ser heterótrofos y consumir materia orgánica en los casos en los que no hay luz disponible. Hasta ahora, hemos sido bastante generales al mostrar ejemplos de heterótrofos y autótrofos. Pero, ¿y si te dijera que puede ser mucho más sofisticado? Y vamos a profundizar un poco más, pero queremos señalar que aún se puede profundizar más de lo que haremos en este video. Echa un vistazo a la descripción del video para más. Y como siempre, hay algunas excepciones fascinantes en biología que no podemos incluir en un video tan corto. Así que dimos una descripción general de que los autótrofos hacen su propia comida, es decir, hacen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas y los heterótrofos deben consumir alimentos, lo que significa que deben consumir sustancias orgánicas. Si recuerdas nuestro video de biomoléculas, las moléculas que componen la vida, todas tienen carbono. Entonces, la fuente de carbono es importante. Los autótrofos y los heterótrofos obtienen carbono de manera diferente. Los autótrofos pueden usar una fuente inorgánica de carbono para fabricar su alimento. Los heterótrofos, en cambio, deben obtener su carbono de las fuentes orgánicas que consumen. Pero, también están estos otros términos aquí. Foto que significa luz y quimio que significa químico. En lugar de las fuentes de carbono, estos términos se refieren a la fuente de energía del organismo. Entonces, ¿cuándo hemos estado hablando de plantas? Las plantas son un ejemplo de un fotoautótrofo porque utilizan la luz como fuente de energía. Pero no todos los autótrofos utilizan la luz como fuente de energía. ¿Has oído hablar de los respiraderos de aguas profundas? Nunca olvidaré haber aprendido sobre esto cuando era niño. Solía pensar, ¿cómo puede algo vivir allí abajo con la falta de luz? Las sustancias allí como el sulfuro de hidrógeno pueden llegar a ser peligrosas para muchos otros organismos así como las temperaturas extremas. Resulta que todavía hay vida allí abajo. Las bacterias que son quimioautótrofas son un gran ejemplo. Son autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento, elaborando sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Pero su fuente de energía es química, de ahí el nombre quimioautótrofo. Pueden oxidar sustancias inorgánicas, como el sulfuro de hidrógeno que mencionamos. Para los quimioautótrofos, el químico que usan depende de la especie. Pero no necesitan de luz. Sabemos que los humanos son heterótrofos. Los seres humanos, así como otros animales, son ejemplos de quimioheterótrofos. El ser humano tiene que consumir materia orgánica y también son los compuestos orgánicos los que actúan como su fuente de energía. Eso deja a uno más, ¿verdad? Teníamos quimioheterótrofos, fotoautótrofos, quimioautótrofos y... Ah, nos faltan los fotoheterótrofos. Este siempre ha sido un poco difícil para mí entenderlo. Son heterótrofos, lo que significa que consumen materia orgánica. Pero ese prefijo de, foto, significa que su fuente de energía es la luz que necesitan. Este modo de nutrición se encuentra en algunos tipos de prokaryotas. Ahora es importante mencionar que estos organismos realizarán algún tipo de respiración celular para descomponer aún más sus alimentos para generar ATP. Y en cuanto a la comida, puede ser comida que fue consumida, como los heterótrofos, o comida que ellos mismos produjeron, como los autótrofos. Sin embargo, los procesos de respiración celular pueden variar. El proceso puede involucrar oxígeno, sin oxígeno, diferentes aceptores de electrones, es emocionante y lo tenemos en otros videos. En general, la belleza de cómo los organismos obtienen lo que necesitan para sobrevivir continúa asombrándonos. Bueno, eso es todo para las Amoeba Sisters y te recordamos que mantengas la curiosidad. ¡Suscríbete al canal!